Amigos y amigas, bienvenidos, bienvenidas una vez más a este su programa que llena el corazón de fe, de esperanza, de amor, que nos ayuda a ser más semejantes a Jesús. Por supuesto estás aquí en nuestro pan cotidiano. El día de hoy te quiero presentar el estiempo de abandonar las complacencias que descubren y destruyen la salud. Amigos, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos sus caminos y Él enderezará tus veredas. Proverbios 3, 5 y 6. Cariñoso Padre, en este momento vamos a escuchar una vez más tu palabra y vamos a escuchar, Señor, ese acertado comentario del Espíritu de profecía. Ilumina nuestra mente, ayúdanos a confiar en ti y en tu gran amor. En el nombre poderoso de Jesús lo agradecemos todo. Amén, amén y amén. Amén. Pues bien, el día de hoy te presento. Es tiempo de abandonar las complacencias que destruyen la salud. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Proverbios 3, 5 y 6. Hay un mensaje que presentar en cada iglesia con respecto a la reforma por salud. Hay una obra que hacer en cada escuela. Ni al director ni a los maestros debiera encargárseles la educación de los jóvenes hasta que tengan un conocimiento práctico sobre este tema. Algunos se han sentido con libertad para criticar y poner en duda y encontrar faltas en los principios de la reforma por salud, de la cual saben poco por experiencia. Ellos deben sostener hombro a hombro y corazón a corazón a los que están trabajando en la debida dirección. El asunto de la reforma por salud ha sido presentada en las iglesias, pero la luz no ha sido recibida de todo corazón. Las complacencias egoístas y destructoras de la salud practicadas por hombres y mujeres han contrarrestado la influencia del mensaje que ha de preparar al pueblo para el gran día de Dios. Si las iglesias esperan fuerza, deben vivir la verdad que Dios les ha dado. Si los miembros de nuestras iglesias no prestan atención a la luz sobre este asunto, cosecharán el seguro resultado en una degeneración tanto espiritual como física. Y la influencia de estos miembros de iglesias más antiguos se hará sentir sobre los que han aceptado recientemente la fe. El Señor no obra para atraer muchas almas a la verdad debido a los miembros de iglesia que nunca han estado convertidos y a quienes una vez se convirtieron pero que han apostatado. ¿Qué influencia tendrían sobre los nuevos conversos estos miembros no consagrados? ¿No anularían el efecto del mensaje dado por Dios que su pueblo ha de presentar? Consejo sobre el régimen alimenticio, página 547. Que todos examinen sus propias prácticas para ver si no se están complaciendo en lo que es un daño positivo para ellos. Que prescindan de cada placer malsano en comer y beber. Algunos van a países distantes para encontrar un clima mejor. Pero doquiera que vayan el estómago les crea una atmósfera nociva. Provocan sufrimientos que nadie puede aliviar. Coloquen su práctica diaria en armonía con las leyes de la naturaleza. Y al hacer y creer esto podrá crearse una atmósfera alrededor del alma y del cuerpo que será un sabor de vida para vida. Testimonios para la iglesia, tomo 6, página 371. Amantísimo Padre ayúdanos a crecer cada día en este mensaje maravilloso que es representado por el maná que está guardado en el arca. Gracias Señor por tu amor, gracias por tus bendiciones, gracias por todo lo que tú nos has dado. En el nombre y en los méritos santos de Jesús lo agradecemos todo. Amén, amén y amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. No lo olvides, conserva una sonrisa en tus labios, una oración en la mente y una canción en el corazón. Hasta la próxima. Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.